La Generalitat Valenciana rebaja hasta un 50% las tarifas del tram de Alicante desde este viernes 17 de junio. Este anuncio por parte de la Generalitat Valenciana de la reducción de hasta un 50% en las tarifas del tram de Alicante coincide con el inicio de las fiestas patronales de la ciudad de Alicante. Las hogueras 2022, unas hogueras que llevan el título de las hogueras del reencuentro y además tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público. Tienen previsto que la reducción de los precios beneficie a todas las personas que utilicen el transporte público que también aumentará su disponibilidad para mejorar la movilidad de la ciudadanía. Yo ahora lo utilizo más que antes, ahora me dejo el coche en casa y vengo en tram. La iniciativa me parece perfecta. Lo que sí que es cierto es que tienen que dotar al tram de más unidades para que en estas fiestas se pueda usar de verdad. Yo, por ejemplo, voy a hacer uso de él. Al final, un 50% en el descuento siempre viene bien y mejora en verano para que la gente pueda tener más vida sociable después de estar todo el día encerrado en casa. La Generalitat está ultimando un operativo especial para estas hogueras 2022, similar al de las anteriores fiestas antes de la pandemia, con el fin de dar servicio las 24 horas ante la elevada demanda de viajeros prevista, que en las últimas fiestas superó las 450.000 personas.